Música 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 ¡Sí, sí, 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 señor! ¡Échale la mano, sí, señor! ¡Échale la mano, sí, señor! ¡Porque este compadre, sí, señor! ¡Guay, ya qué pantera de caer, compadre! Con este pinche que blanqueza llegó a destrucción del mundo. ¡Esta torrezo que vino a destruir a los hombres valientes esta tarde! ¡Guay, ya qué pantera, compadre! ¡Échale la santa torreza porque esta torrezo vino a hacer historia! ¡En este último lugar! ¡En esta torre, creyente, señor! ¡Échale la santa torre!